Mientras tanto a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre y sea su nombre en Israel. Zacarías, hijo de Zacarías. No. No sacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Él pidió una tablilla. Juan es su nombre. Su nombre es Juan. Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla. Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un cuerno de salvación. Se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Ante la cercanía del nacimiento de Jesús que toca nuestra puerta y quiere que nuestro corazón sea su nuevo pesebre, nuestra oración es como la del Salmo. Descúbrenos Señor al Salvador. Descúbrenos Señor al Salvador. Realmente la mano de Dios, el mismo Dios está con nosotros porque somos personas de amor. Realmente la mano de Dios estaba con él. Dios actuó maravillosamente en el Bautista y también quiere actuar en nosotros. El problema es que a veces nosotros le ponemos condiciones resistencias a Dios y queremos que las cosas sean a nuestra manera. Tomemos entonces el ejemplo de Zacarías que al principio se resistió en creer, dada su situación familiar y olvidó que no hay nada imposible para Dios. Si dejamos actuar a Dios, todo será diferente y mucho mejor en nuestras vidas y también recuperaremos como Zacarías la voz para ser mensajeros de Dios y así empezaremos a bendecir a Dios. Mis queridos hermanos, que se note que la mano de Dios está actuando en nosotros porque somos personas de amor, de misericordia y de ternura comprometidos en el amor al hermano más necesitado. Cada vez que amamos es Navidad. Que Dios les bendiga. Feliz pesebre familiar.